Les recomiendo no cumplir 70. No. No haré lo posible. ¿Cómo eran 71 de una vez? Eso de cumplir 70, tiene lo suyo. Pero bueno, todo empezó por culpa de Vallejo. Culparme de todo Vallejo en Perú. Leer a Vallejo de chico como un lector peruano es nacer a ver una idea de la literatura que es superior a nuestras fuerzas. Yo digo que los peruanos tenemos ese problema. Tenemos una concepción de la poesía tan exigente que es imposible de hacerla y de pensarla. Yo hago por eso un seminario cada dos años dedicado a Vallejo en un aspecto u otro y empiezo diciendo a los estudiantes cuando terminemos este curso sabremos menos de Vallejo que al empezar. Es un proceso a través. Pero bueno. Lo otro es que todos queríamos escribir como Vallejo. a los chicos y nos llamábamos uno a otro hermano Vallejo. Hola hermano Vallejo, ¿cómo estás? Una especie como de tribu sombría, ¿no? Porque todo vallegiano es terpuscular. Pero lo otro es que aprendimos que para ser un buen poeta siguiendo la guía de Vallejo había que sufrir mucho, naturalmente. vivir en París y tener a su madre muerta. Y mirábamos a mamá como de impaciencia. Pero en realidad pasaba con vivir en París que yo quería sufrir, ¿verdad? Pero esa fórmula muy pocas veces funcionó. No sé, yo nací a la escritura, no sé cómo, desde muy chico. Leía, digo yo, escribe mi madre antes de aprender a leer. O sea, la torturaba ahí. Así es lo que me va a leer. Y probablemente hubiera sido poeta que es lo que más me interesa, lo puedo decir. Si no hubiera sido porque un día en el patio de letras del año 64 20 años y hoy Antonio Cisneros que acaba de morir, lo recuerdo con mucho cariño habíamos publicado nuestros libros el mío era el primero, el suyo era el segundo. Estábamos en el patio de letras entregados a esa pasión de regalar libros filmándolos sobre todo a las amigas y vemos que pasa el poeta Emilio Adolfo Westphalen que era un tipo bastante reflexivo y todo el peso de las sumas peruanas trágicas estaban sobre sus hombros. Y había publicado solamente dos libros muy joven y después abandonó la poesía y la retomó ya muy mayor. Pero entonces Antonio me dice mira ahí está Westphalen corramos tras de él para regalarme nuestros libros y empezamos a correr. Y yo de pronto me detengo y digo pero ¿cómo le voy a regalar mi libro a mi león a Westphalen? mira eso te lo voy a hacer. Y yo de pronto me detengo A mi león a siempre